No hace falta decir que lo uso como juguete Si hablamos de originalidad vos sos como Gonzalo Boese Bueno, hoy estoy acá en Buenos Aires, me vine por Estoy con el señor Demente Y con el señor Nico Pizarro Y bueno, lo que vamos a hacer hoy, como ya es común un poco en mi canal, ver Vamos a hacer un video, esto no se ve nunca Un video de rap A vos solo se te ocurrió? Nunca vi algo asi en Youtube Bueno, lo que vamos a hacer es una batalla épica entre el señor Demente Y yo, yo soy arbitro El es una persona que van a referir El puso la casa Lo que vamos a hacer es lo siguiente Bueno es un Cuestión, vas a hacer una batalla entre el y yo Vamos a hacer una batalla Si pinta si Cuestión, vamos a hacer una batalla ¿Querés explicar vos o que? No 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 Ni nada Ni nada Ni nada Ni nada Vamos a hacer una batalla entre el y yo Tirándonos Y bueno, una batalla Ya esta Y el que gana gana Quien decide quien gana? Yo El El Asi que bueno Es un 4x4, yo termino la frase y va a él Oh, que como vivo, guacho O sea, como el get it down No sé cuál es mi función ¿Qué onda de mente? Yo vengo acá cual doctor Vamos a hacerlo bien hardcore No hace falta decir que te bajo el comedor Si no fuera por Marina Yo no te de ni un suscriptor ¿Me hablas de mi comedor a mí? ¿Por qué no vas y le chupas los huevos a Pedro? Dice Bunny Te faltó un tiempo No hace falta este latina Yo le chupo pero vos se le chupas la comunidad argentina Y tengo más calidad Porque mis videos Sí que son la verdad Yo no entiendo mucho de Free Dejame que la reme El nombre de mi No, no, vamos otra vez Me salió mal de reglas Esto queda juez de cámara Dale, arranco yo No llores, boludo Dejame que la reme El nombre de mi hijo Pedrito PM O que chiquitín Intenta ganarme Sin un berretín Me salí del tempo Al menos Yo quien sé que estoy de lado Al menos yo quien sé Que yo estoy de lado No sé que estoy rimando Yo acá no estoy helado Yo sé quien se... ¿Quién sé yo que estoy rimando? De lado De lado dice El depravado ¿Por qué te digo depravado Yo puedo blue volar y yo fluyo? Tengo el estilo y fluyo Porque soy famoso Yo soy Dumbo Yo eres Dumbo Con esa rima yo te hundo Escucha bien ¿Qué iba a decir? No sé, pero estaba buena Así que solo gritemos No puedo creerlo Así ganaste algo Hacete a un lado Pedazo de Juliado No hace falta decir Que acá sos un demente El único coherente es Que sos un deficiente Vamos a hacerla Y como siempre no sos hombre Tu nombre Hace referencia a tu nombre Lo decía de nuevo Ahora con esto yo fluyo guacho Vágo, vágo Tirame lo que quiera Vamos, vente, vamos, dale Piña, dale, piña ¿Qué puedo decir? Lo que quieras Tiramme vos Te tiro Termino la base Pone otra Ay, lo retrasa, güey Ahora te voy a tirar Ahora te voy a tirar la retina Así que Otra vez No hace falta decir Que acá sos mi hija Vive como vos Mejor me chupan bien la p***a ¿Qué onda vos? ¿Qué onda lija? Este es otro pibe Que no tiene pito Tiene Pijero ¿Qué estás hablando? Tiene una buena t***a No hay cosas que no se ve en la cámara No hay cosas que necesitan La cámara Sí, lo ve al c***a Sí, lo vean Ya no se ve así No hay cosas que no se ve No hayas No hayas ¡No hayas No sé, yo estoy esperando que me tiren Yo no sé qué tirar Bueno, ahora tengo palabras, tengo palabras Lo puteo con palabras Mirá, mirá, demente Pelotudo Va a ser re difícil trabajar con pelotudo Bien Que después vamos a dar Que después vamos a dar Este Gil me decía de grabar Y después primero que no le sale la rima Y se pone a llorar Ahí tengo una palabra O te digo transgresor Transgresor Para que veas que yo soy el transgresor A él le gusta mi p*** No por el sabor Si no que yo si me considero el transgresor No le gusta por el sabor Si no por el grosor Nada, nada, nada En ese momento perdido, boludo Ya está, ¿de qué ven? Yo no veo si iba Yo, nada, grabando amigo, boludo No Yeah, yeah Que lastima que me lo digas a mí Eso me lastima a mí Que raro que vengas de mí ¿Quién fue el primero de los dos En llegar al océan? No, no, no Con esta rima yo Vuelo como un misil No, no me acuerdo Segunda oportunidad, segunda oportunidad Si Con esta base Yo vuelo como un misil Oh Si no fuera por el rap Jamás Hubieras llegados No se... Inserte llegar a los cien mil Inserte llegar a los cien mil Vengo con el misil Si no fuera por el rap Hoy no llegaba a los cien mil Nada más así Y ahí me decían como Como la tenía que decir No repite Ya no me decían como la tinta Si, barmilla acá Que abenir el vid Boludo Barrançame así Mira No puedo estar tan tentativo Mirá los colorados que estoy Ni... 3 2 1 Ya Yo con esta rima Vengo como misil Oh Si no fuera por el rap No hubiera llegado a los cien mil Uhhh Le arreglamos Jajaja Withers La que pensé ahí Red rápido Rápido Todo el momento ahí, esto está escrito Oh, esto está escrito Pero no pasa nada, yo vengo más De todas formas, si yo vengo como Dam No hace falta el rapper, bien o mal De todas formas, sabés que yo te la voy a dar Que raro que digas que tú me la vas a dar Al menos yo no tengo tremenda cara de tu cara Que onda, men Vos sos mi semen No hace falta yo no miento Cemento Oh, no hace falta decir que sos mi cliente No hace falta decir que este miente No hace falta decir que sos delincuente Si hablamos de cosas chuecas, eso, son tus dientes Me bardea, bardea con mis dientes Al menos yo como... No Segunda oportunidad No puede ser, men No puedo tentarme tanto, men Me bardea con mis dientes Al menos yo como y no parezco un escarbadiente Yo vengo a ritmar Y con esta base voy a improvisar Oh my god Este pibe si que sabe Pero se come mi sable Y eso hace que él hable Para que... Yo como tu sable Tú puedes venir y comerme la banana Así como lo hace tu hermana Pero bien Que esa es mi cuñada Era returbio la familia Nada que ver ¿Cómo no? Esto lo estoy enterando ahora Pará, no grabemos esto ¿Cómo que te estás comiendo la cuñada? No hace falta Aclarar que sos un pete Son la mierda Te mando pa'l retrete No hace falta decir que lo uso como juguete Si hablamos de originalidad Vos sos como Gonzalo Boese Hermosa, hermosa Yo soy un rapero De la nueva era Pedazo de ramera Tus rimas están más escritas Que video De Yao Cabrera Por Dios, bro ¿Qué es este video? Yo no puedo creer Que el chabón este Me hace tiro a eso No, pues no puedo Yo no tiro a esta mierda Vamos a ser sinceros Yo consumo batallas Pero la verdad que soy un pete Un malísimo, malísimo, malísimo Igual la gente se dio cuenta No, no, no Si, si Respeto el talento que tenés Pero bueno Yo soy un talentoso para el humor Para ser genial Para ser el número uno En casi todo Menos en el rap Que bueno Vos estás ahí bien Y en lo otro Yo como estoy Bueno Uy, le aplaudí Pero pasa lo mismo, bro Bueno, cuestión Cuestión Como dije al principio El video seguro Si es que no lo dije Lo voy a decir ahora En el canal del Demente Vamos a tener un video juntos Está genial Es el mejor video que hicimos Todavía no lo grabamos Pero Para más videos como este La meta de likes Va a ser de Algo razonable Los hijos de puta De 30.000 likes Ah, ¿no te bancás los 30.000 likes, boludo? No, güey 10.000 10.000 10.000 10.000 15, 15 Vamos, un medio 13.500 likes Llegamos a 13.500 likes ¿Qué puedo hacer? Y no sé Hacer el mismo video Pero con Goetio, con Cabrero Díganse ahí Oh, al corte Espero que les haya gustado muchísimo este video No olviden pasarse por el canal del Demente Del Demente Así que bueno Espero que les haya ¿Cómo era mi forma de despedirme? Vos no te despedís, en la vida Sí, sí Terminá re choto, no sé Despedir Terminá con el corte Viste, pum Terminá el video Pala Tipo ahí Oh, ahí Te vas a ir a rebar, men